Día Internacional de los Pueblos Indígenas Los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en 90 países. Aproximadamente 476 millones de personas pertenecen a estos grupos, es decir, más del 5% de la población mundial. Sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día es una oportunidad para crear conciencia sobre su situación precaria, dar a conocer las necesidades de estas comunidades y celebrar sus conocimientos. Estas comunidades son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno, retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. En 2022, la ONU puso como tema de este día el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional, ya que las mujeres juegan un papel muy importante en la transmisión de conocimiento de los pueblos indígenas y las prácticas tradicionales. Ellas cuidan los recursos naturales, defienden las tierras y reivindican los derechos de las comunidades indígenas en todo el mundo. Han logrado avances pequeños pero muy importantes en algunas comunidades y son líderes a nivel local y nacional. Defienden su cultura y sus derechos. Aún así, hay que actuar para defenderlas ya que sufren discriminación por situaciones socioeconómicas, por género o etnia. Por todo esto, te invito a apoyar los programas nacionales e internacionales en favor de los pueblos indígenas.